Casos y cosas Automata, le pide perdón a tu el mundazo, menos a Melia ni a Enrique Le mandan a Wilfried Ovalga por el baile del perito, el baile del perito Residente es el mejor rapero del mundo, según Billboard Sisi vainita, ya no puede usar el nombre de Tecachi, ande riablo Y Yailin se tericó la cara, pero chichorizo la niña Mis amores, vamos a esto, que poco a poco estamos creciendo Ya tenemos más gente que Guillermo Moreno en su partido Armonización de su cara, que es eso, inyectarte con ácido hialurónico Y cambiar tus facciones para que tengan una simetría más perfecta Y unos ángulos más definidos La cosa es que no somos feos, es pobre que estamos Uno se ríe, pero es verdad Según Wikipedia, Yailin tiene 21 añitos de edad Y le ha dado con todo a la cirugía Yo no quiero ver cómo es que ella va a llegar a los tá Hasta yo quiero saber, pero no sé Vamos a dejarle envidia, la que puede, puede La que no, que dé su maldito like Que se meta toda la cuchilla que le dé su maldita gana A lo mejor ustedes creían que ella iba a quedarse así Wow, man Diablo, pero la verdad que el progreso es heavy Yo, Mel, DJ Sammy, Rochi, Anuel Tecachi Esos tigres fueron visionarios todos Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Ahora, la verdad hay que decirla La nari le quedó como Michael Jackson Tígame el guay Casos y cosas Y hablando de Tecachi, le echaron mano en Florida Por no ir a una de las titas Por la zona que le dieron en un gimnasio Pero salió de una vez Tuvo que aflojar dos mil dólares ¿Cuánto? Ay, para los que no se han enterado Ya no se les baja a poder decir Así de que Tecachi No, él mismo explicó Que hay un tigre que registró ese nombre primero Anda al diablo, Dios mío Por eso es que ahora es Sixty vainita pa' aquí Y Sixty vainita pa' allá Coño, mano Tan pegajoso que era el Tecachi Casos y cosas Tecachi Ojalá y no aparezca uno que le apague la pan para la toquicha Es la misma vaina, To Esto es una injusticia, Dios mío Por cierto ¿Se deculó? ¿O no se deculó en Ecuador? No sé Pero hay que averiguar Es que se hizo vidars Un video donde decían que las boletas la regalaron Y que ni así se llenó Pero ¿y dónde estaba el gentío Que la fue a recibir al aeropuerto? Eso fue un bulto, fue No lo sé, Rick Parece falso La cosa es que el equipo de la Toki está regado Diciendo que eso es embute Que la altita rompió Y hasta subieron pila de fotos Demostrando esta vaina Qué maldito malvivile que ustedes tienen Ser perro está de moda Ay, yo no sé ya a quién creer Esas redes están llenas de falacias Miren cómo mataron a José Luis Perales Tira el guay pa' contarle Casos y cosas Tú sabes lo que es esa vaina Todo el mundo subiendo su mensaje En blanco y negro Recordando todas las canciones de José Luis Perales Dice que le había dado un infarto ¿What? Mi amor, no estaba muerto Andaba de parranda Ay, qué bacalería Qué bacalería El mismo Perales tuvo que salir a decir Que él estaba vivito y coleando Hola amigos Os hablo desde Londres Un circo, un sitio maravilloso Un lugar precioso Donde he pasado unos días con mis hijos Y con mi mujer Y que ya no estamos a punto de marcharnos Pero de repente nos encontramos con que alguien Eh, pues ha dicho que me he muerto Y la verdad que estoy Más vivo que nunca Más feliz que nunca Y que mañana ya Nos vamos a estar Viendo en España Hasta mañana Un abrazo muy muy fuerte para todos Todos esos que se pusieron de fingidores A subir videíto póstumo Y vainas fotos en blanco y negro Con mensajito y pila de carita llorando Que arranquen a descargar la música del Don en Potify Que vayan a los conciertos, eh Él está vivo todavía Menos hallante y más movimiento, por favor Ah, y al corillo que regó esa vaina Alfonso Rodríguez le tiene un mensaje A los que mataron a José Luis Perales Con todo mi respeto y mi cariño Su... Casos y cosas Ay, la bílbora ha hecho una alita Que ha levantado un avipero Mencionando los raperos más duros de la historia Y adivinen, adivinen ¿What? ¿Quién es el número uno? Residente Los he barrido tanto a la hora de rimar Que ya las brujas no tienen escobas pa' volar ¿Qué han hecho, cuate? A Cocuyuela no le gustó esta conversación Ok Pero, que no pan de arcúnico Nosotros los Domi También estamos brillando El papá del Ra El lápiz consciente Se quedó con el pueto número 13 ¡Qué perris! Yo soy un loco Yo soy un rapero Eligma Tú sabes que Es tu y negro Entonces, así tú quieres que nos quedemos callados Miren, coño Con el lápiz no, eh Estos editores tan frecos, eh Ponme algo de ahora, ven Estoy aquí por mi ra Sigo viviendo en los minas Perfect La cosa es que empezaron a decir Que esa alita no necesitaba de nada Que los bilboreños No saben lo que es ra Que el orden No era este Y bla, 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 bla Pero también aquí Se armó una cosita sabrosa A lo foco Que con su segunda Le tiró a Melimel Ah, aquí vamos de nuevo No veo a Arróbame el email Pido noticias Oh, ok Y la Melmelada Que es Mecha Colta Le devolvió No salgan Que hay bobo Arroba Prince Matías Tampoco veo al aldeano Y veo al residente por encima de Cancerbero Así como te veo Con una emisora comprada Con los chelitos de Ozuna Y dices que es tuya Y promocionas una cerveza de vinícolas Que también dices que es tuya Que mundo más raro este Carita con una lagrimita Diablo, señorita Diablo Quería brillar y lo brillaron Ay, mi madre, tira el guay Gasos y cosas A esos dos que pidan perdón Y hagan como Fausto Que le pidió excusa A toda la gente que se ha tragado Bueno, casi a todas Le pido excusa A la mami Jordan Le pido excusa A Yailin Le pido excusa A Al Alfa Le pido excusa A los foques Le pido excusa A José Enrique Pintor Wow, esa no me la esperaba A Alfonso Rodríguez A todas las personas A Enrique No, a Enrique Crespo No le pido excusa Porque es un difamador Creo que la basura más grande Que existe en República Dominicana Se llama Enrique Crespo Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Amelia también se llevó lo suyo Por estar opinando Yo creo que él mismo Tiene primero que pedirse perdón Él mismo Y luego pedirle perdón A los demás Él mismo Porque él se ha fallado Como persona Como comediante Como profesional Entonces cuando una persona Se ha fallado a sí mismo Con tantas cosas Tú primero te pides perdón Tú por fallarte a ti mismo Y luego entonces Tú pides perdón A los demás Meli Alcántara Se tapa diciéndome Que yo soy Que tengo que revisarme Estoy en ese proceso Mi amor Y yo no hablo mal De la mujer Porque la palabra mujer Es muy grande Y que no puede caber Ni siquiera en tu contexto Porque la ofensa más grande Que se le puede hacer A una mujer Es que tú seas una mujer Porque tú eres la representación De lo que no debe ser Una mujer dominicana ¡Pero coño! ¿Qué país del diablo es este? Yo no soy viciosa Yo no soy alcohólica Yo no he dejado De mantener mis hijos Para bebérmelo Como tú ¡Pablo! No, 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 no ¡Uf! ¡Qué fuego! ¡Quemado, bimbado! Oh, freco, mi Amelia Le diste con la de mí A falta que se vaya a poner Una antitetánica ¡Huyendo! ¡Señoreta figura! ¿No le dan chance a uno De respirar? Eso es pleito y pleito ¡Diablo! ¡Qué farándula que está necia! ¡Casos y cosas! ¡Ay, mis amigos de rentarica.com! Entren ahí Vamos a botar el golpe En una villa En un apartamento con piscina En una casa cerca de un río Esta gente tiene destodo Y a bueno precio Aprovecha y entre Rentarica.com Propiedades ¡Mardita! ¡Casos y cosas! ¡Ay, cuánto recuerdo, Dios! Yo le daba para abajo Esos paris de marquesina ¡Eso! Pero oigan esta vaina El maestro Wilfrido Vargas Le han pegado Una señora demanda Por los derechos de este tema ¿Cómo? Maestro, usted nos trae aquí Una demanda De 15 millones de pesos Tiene derechos En la estructura Creativa Sobre el baile del perrito Esto pasó a otro nivel El caso es Que el compositor Y arreglita Juan Valdés Quiere su cuarto Porque él participó En la creación De este tema tan pegado Él seguro dirá Que es mejor tarde Que nunca Ojalá que llegue a un acuerdo Yo creo que Wilfrido Le puede sacarle Su chelito 15 milloncito viejo Él ya ha sacado mal perrito No te pongas guapo Que su baile le gustan Todos los muchachos ¡Casos y cosas! Y esto es lío y lío ¿Ustedes recuerdan Lo que dijeron Las Etrema de ahora? ¿De las Etrema de antes? No Habían rumores Que ciertas presentadoras Vendían su cuerpo Entonces De nosotras Aún No hay como Un comentario per se Como que hay colitas Que yo me las recojo Y hay otra que anda con ella suena Esto está Otra dimensión Pues las Etrema de antes Empezaron a devolver Por encimita Pero se la tiraron Caroline ¿Qué tienes tú que decir De las Etremas Nuevas? Por favor Cuéntanos Por favor En eso tienes toda la razón Y la Berro Cars También opinó del tema Pero yo te voy a decir algo Yo soy testigo de eso Yo nunca me he acostado con nadie Para tener la televisión Ni en los medios No Nunca El hecho de que tú conoces A una persona Que tiene dinero Que tiene algún cargo Eso no es tu prostituirte Sí, cómo no Que tú tengas amistades Que tú tengas compañeros Diablo, señores Pero Diablo Gente radigosa Pero habla Pero habla Ay, yo quedé como vital Y seca Mírame Dame el favor Jondeame ese guay Casos y cosas Mis amores Ayúdenme por favor Con esos like Y comentando el programa Y regando el telín Que yo sí es verdad Que no tengo templo Ni amigo poderoso Mi jefe que me pida Que entregue El que yo tengo No da Ni dice dónde hay Así que pasen por el Patreon Y ayuden a esta sierva de Dios Casos Y cosas En estos precisos momentos Todas queremos ser Anita La tipa está ruyendo Con uno de los protagonistas De la película 365 El de la parte 2 Y le está partiendo en 2 A mí lo que me da es Que tú oye la gente Dicen que no Que Dios no tiene hija favorita Que todos somos iguales Mentira Anita es la favorita De ese señor Anita se está gozando De esta vida Ay, ya te apaga Señor No se lo des todo a ella Recuerda que hay más oveja En tu rebaño Señor Por favor Te lo pido Casos Y cosas Cuando se habla de perris Hay que dársela a Taylor Swift Y a Beyoncé Ahí se pararon las aguas ¡Qué perra! ¡Qué perra! Beyoncé pagó 100 mil dólares Para que en Maryland El metro siguiera trabajando hasta tarde Después de su concierto Y así los fanáticos Se fueran para su casa Feliz y contento Es perra Es perra Nivel leyenda Pero la Taylor Swift No se queda atrás La Rubita repartió 55 millones de dólares En bono Entre los empleados Dicen que por el éxito de su gira Oh my god Y uno aquí cogiendo lucha Trabajando Dicen que con Sergio Carlos Más rugido y me mato Diablo, Dios mío Hay gente que nace con suerte Como la llama Con la flor en... Casos y cosas Nos vamos con los saludos Dice aquí Gestión multiservices Wow El de H El chime por aquí Chime por allá ¿Cuánto chime? Carita llorando la risa Mi amor Pero tú estás claro Viste que soy mardita El que no quiera chime Que arranque a ver Ni que lo odie un coño Francisco Rodríguez dice Ay Dios Sin H mi amor Lo oíte Ese hay Dios es sin H Katy Ya es una movie tuya Que queremos Ya sabes Con título como Rápida y Chivosa Catiuscala del Barrio O Catiusca Rosario En busca del chisme perdido Ay Dios Me costará de patillarme En Patreon Para financiar esta vaina Pero mira Creativo el niño Francisco Ponte pa' eso Mándame su chelito Y le damos de una Es más A tu eto productor Y tu eto gente Que tienen trabajando En este equipo Que se pongan creativos Vamos a un historieta De Rápida y Furiosa O Rápida y Chismosa O Catiuscala del Barrio Me gusta todo eso Gracias Francisco Viene por aquí Carolina Sánchez dice Katy Vamos a hacer una junta De chismosos Para mandar una carta Para Telemundo A ver si te pone En la casa de los famosos A ver si así por fin Te vemos Y al moreno que vaya Te voy a chancear Porque me está gustando la idea Y te pida matrimonio Y así también Lo vemos a él Tres caritas llorando la risa Y una carita asurando la risa Eres el bendito final No 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 Pero tú eres el finalito mi amor Deberían nombrarte en Telemundo Frecame Que mardita cránea Tú te acabas de dar Mira yo entré a esa casa Y esa sería la última versión De ese reality Me lo llevo todo mi amor Señores Sigan compartiendo el programa Dejen su like coño No se pongan tiñosos a tu amigo Y aquí está la frase Soy como la policía Aunque tenga las pruebas Siempre quiero la confesión Ay Me equipra Si tú estás viendo esto Estás muy aburrido Casos y cosas Quieres dar contigo Si todas las noticias Te parecen lo mismo Casos y cosas Te mantienen ritmo Casos y cosas Casos Casos y cosas Casos y cosas Pero no Es ¡Apíjate! ¡Apíjate! Gracias.